Hago lo que digo, digo lo que pienso Sigo en el camino, nunca me arrepiento Solo por amigos, mi ritmo y el viento Mira que estribillo es lo único que tengo Te repito que no te repito más veces lo mismo Que yo soy una rosa en el medio de un baño de asfalto Y que no necesito que nadie me haga los coritos Pa' cantarte mis versos solita, me sobro y me basto Solita como la luna Solita, solita como ninguna Solita como la luna Allá arribita Yo vivo feliz Cantando solita Solita como la luna Solita, solita como ninguna Como la luna, como la luna Ahora te dedico otro par de versos Veo los olvidos entre besos Te repito que no te repito Que yo soy una rosa en el medio de un baño de asfalto Que no necesito que no necesito que nadie me haga los coritos Pa' cantarte mis versos Solita como la luna, solita como la luna Solita como la luna, solita, solita Solita como la luna, solita, solita Como ninguna Como la luna, allá arribita Yo vivo feliz Cantando solita Cantando solita Solita como la luna, solita, solita Como la luna, solita, 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 Gracias por ver el video.